Bueno, señores, me gustaría empezar primero con un fuerte aplauso porque hemos terminado bachillerato. Bueno, Paula, hemos acabado, que bien, bueno, lo primero me gustaría decir que gracias por elegirnos como presentadores y que hemos tenido que organizarlo en estos días, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, había algunos pequeños percances, pero bueno, esperemos que todo salga perfecto y que lo disfrutemos lo mejor posible. Así que bueno, vamos a comenzar a esto. Bueno, ¿hemos terminado bachillerato? Sí, la verdad que yo estoy súper contenta y súper. Pues a ver, ahora nos vamos a hacer fiesta, así que... Que... Eso. Bueno, la verdad es que sí, yo estoy muy contenta porque es un alivio que hemos acabado, pero la verdad es que ahora todavía no queda lo peor, que es el civilán. Lo peor, lo peor es despedirnos de este pedazo de instituto, por favor. Bueno, lo peor, lo peor va a ser la carita que vamos a ver mañana por la mañana, ¿eh? ¡Sí! 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 Mañana vamos a ver unas caritas, ¿a que sí, zorrilla? ¡Sí! 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 Bueno, la verdad es que hemos pasado muchos momentos aquí. Tantas horas de clase juntos, tantos recreos, tantos caretos, como hemos dicho antes, tanta risa y todos esos momentos que en el día a día no nos paramos y no nos damos cuenta de lo importantes que son, pero que al final se van a convertir en recuerdos y sobre todo grandes recuerdos que nos vamos a llevar del instituto. y yo quizás, pues, tengo menos, porque llevo aquí mucho menos tiempo, pero la verdad que me he sentido aquí como una familia, me habéis recibido fenomenal, y gente que hace dos años no conocía, profesores, alumnos, y que hoy en día son un pilar fundamental en mí, y que espero seguir con vosotros mucho más tiempo. La verdad, así que solo puedo decir que gracias. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Pedro, que parece mentira que llevemos ya aquí muchos de nosotros seis años, y bueno, a mí me gustaría agradecer también a todos mis compañeros, porque de verdad que para mí soy como ya una familia, nos hemos creado una amistad muy bonita, y también a los profesores, porque es cierto que una parte de lo que somos ahora es gracias a ellos, ¿no? Y también me gustaría comentarnos que me acuerdo de la graduación de cuarto de la ESO, en la que estuvisteis muchos de vosotros, que yo siempre decía, yo no voy a llorar, porque el año que viene nos íbamos a volver a ver todos, y yo decía, bueno, no pasa nada, ¿no? Todo sigue igual. Pero sin embargo hoy es diferente, porque hoy no se lo decimos adiós al Instituto, sino también es una etapa súper importante de nuestras vidas. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No os preocupéis, que ya tendremos tiempo para emocionarnos, ¿eh? Que hoy es un día para vivir con mucha alegría, y sobre todo, disfrutar todos juntos. Uy, escribiendo ya al canal Cari, tampoco... La voy a... Bueno, pero vamos a dejarnos de rollo, que para esto ya están los discursos, y vamos a dar primero convencido, como no puede ser de otra manera, por la directiva, así que un aplauso para Carmen. Van...? Yo tengo para voz, yo creo que a mí se me oye, estén en la mente así. Los maestros tenemos eso. Lo tenemos acostumbrado, y si he conseguido durante todo este año que se me calle el segundo Bueno, pues queridos alumnos y alumnas, profesores y profesoras, representantes, directiva de LAMPA, ha llegado este momento y yo quería dirigiros unas palabras y sobre todo una reflexión. La vida se compone de etapas y cada una de ellas está compuesta de las cosas que hemos descubierto, las vivencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido y también lo que hemos sentido. Muy atrás quedó para la mayoría de vosotros, para algunos un poquito menos, como Pedro, aquel día en que llegasteis al instituto, en que entrasteis en tromba, tomasteis la tierra de Itaca con todas las ganas y en aquel momento de vuestras vidas estabais terminando la infancia, erais todavía casi niños. Y cuando hoy nos despedimos, pues sois ya personas adultas, habéis hecho un recorrido que quizás sea el más importante de la vida, que es el de la madurez, el de pasar de niños, pues adultos. Ya muchos tenéis 18 años y los que no os queda poco tiempo, ya podéis conducir, ya podéis trabajar, ya podéis tomar vuestras propias decisiones y estáis en vías, en vueltas de decidir también vuestro camino en el futuro. Pero todo eso, todo ese recorrido, pues lo habéis hecho compartiéndolo con nosotros ahí en el instituto. Nosotros nos sentimos parte de ese recorrido y nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos porque ahora os vemos, yo os veo ahora y yo veo a personas comprometidas. Yo creo que de lo más satisfecha que me siento yo cuando os veo es de vuestro compromiso, vuestra responsabilidad en el esfuerzo, en el estudio, vuestra solidaridad, vuestra capacidad de participar, de vivir, de vivir todo lo que ocurre, de que nada os sea indiferente, de que todo os afecte y por todo toméis partido. Yo me siento satisfecha como parte del centro y creo que todos los que estamos aquí, profesores, compañeros, el equipo directivo, pues sentimos ese orgullo de veros hoy como os vemos. Este año además, que es el colozón de todo este recorrido, es un año especialmente intenso. Este año de segundo de bachillerato no es un año cualquiera, ya no os lo tenemos que decir como os lo decíamos al principio del curso, ya lo habéis vivido. Es un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha tensión, de mucha intensidad. Y es un año que es determinante, pero que también plantea unos retos que probablemente no habíais tenido hasta ahora. Unos retos de superación, unos retos de esfuerzo y de trabajo. Yo creo que la inmensa mayoría de vosotros lo habéis superado con muchísima, demostrando muchísima capacidad y con mucho trabajo. Y que lo habéis superado con un éxito realmente notable. Y desde ese sentido, pues yo quiero felicitaros de verdad, de todo corazón, por el curso que habéis hecho, cómo habéis trabajado y los resultados que habéis obtenido. Pero además, además de todo eso en segundo de bachillerato, y eso quizá es un signo distintivo de vuestra promoción, además no habéis dejado de participar, no habéis dejado de contribuir, no habéis dejado de vivir las demás cosas. No habéis dejado, no habéis dicho, bueno, estamos en segundo de bachillerato y ahora ya nosotros solo podemos preparar la selectividad. No, resulta que habéis querido participar en la yucar, que habéis querido participar en la semana del cine, que habéis organizado un pedazo de debate, que lo habéis hecho solos. Y habéis estado compaginando todo eso con el estudio diario, el trabajo y el esfuerzo. Y a mí eso me parece tan meritorio, que de verdad que creo que, no sé, os merecéis un reconocimiento grande por todo eso. Y el final de todo ese nivel de participación que habéis tenido a pesar del curso tan exigente, es justamente la organización de esta ceremonia. O sea, que con los exámenes finales, jugando lo que os jugáis, pues habéis estado muchos de vosotros trabajando mucho en esta organización. Yo os lo quiero agradecer a todos y lo quiero agradecer especialmente al equipo que ha estado más implicado y que se ha hecho cargo de un día como el de hoy, en el que seguro que todo va a salir muy bien, pero que lo que salga de aquí hoy es un trabajo vuestro y un mérito vuestro. De verdad, muchísimas gracias. Y a mí lo que me queda es desearos mucha suerte, muchísima suerte, porque os la merecéis. Que en la vida tengáis un recorrido que merezca la pena, que viváis cada instante como habéis vivido estos años en el Instituto. Que no dejéis nunca esa energía, esa ilusión y ese compromiso con el que habéis estado aquí. Y una última petición, y es que no dejéis de venir a visitarnos. Muchas gracias.